Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos todos los detalles de la Casa de los Famosos Colombia, nuevo reality show de RCN y VIX. Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos. Ahora si, comencemos. Como parte de su oferta en la programación del 24, el canal RCN y el servicio de streaming en español VIX, anunciaron la llegada de la Casa de los Famosos Colombia, el cual se une a la lista de los realities que con éxito han sido producidos por el canal RCN. La Casa de los Famosos Colombia está basada en el exitoso formato de Benny J. Wright. Se podrá ver en el prime time del canal RCN y sin censura 24-7 por VIX en Colombia, y la mayoría de los países de América Latina excluyendo México. Desde el 2004, con la primera temporada de La Isla de los Famosos y durante 20 años, el canal RCN se ha caracterizado por traer a Colombia exitosos formatos internacionales, como Factor X, Idol Colombia, Bailando con las Estrellas, Quién es la Máscara, protagonistas de novela y, por supuesto, han sido referente en el mundo entero con las diferentes versiones de Masterchef. Ahora, un nuevo formato de convivencia llega a las pantallas del canal RCN y VIX, en la que un grupo de famosos dejarán atrás su vida de celebridades y sin ningún tipo de contacto con el exterior, vivirán la tensión de estar completamente aislados de la realidad, compartiendo su cotidianidad con el público. La Casa de los Famosos Colombia traerá de regreso a la televisión a Cristina Hurtado y contará con el debut de Carla Giraldo como presentadora. Estas dos paisas serán las anfitrionas de este formato, que sorprenderá y acompañará a los colombianos en el 2024. Además, el público tendrá la oportunidad de seguir 24-7 todo lo que sucede en la Casa de los Famosos Colombia a través del servicio de streaming VIX, que ofrece más de 75.000 horas de contenido on-demand y más de 100 canales de streaming, todo en español. La aplicación ofrece dos niveles de exceso, uno gratuito con anuncios y otro premium con suscripción en Estados Unidos, México y la mayoría de los países hispanohablantes de Latinoamérica. Se espera que la Casa de los Famosos Colombia llegue a las pantallas en febrero de lo próximo. ¿Y a ti, qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios. Hasta la próxima. Bye, bye.